Otro caso estremecedor se registra en Antioquia, donde encontraron muerta a una niña de 15 años que había sido reportada como desaparecida. La menor de edad tiene signos de violencia sexual. Beatriz Rojas, ¿qué se sabe del responsable de este aberrante crimen? Así es, buenas tardes. María Camila León estaba próxima a cumplir 16 años. El año anterior se había desescolarizado y solamente le faltaban dos años para ser bachiller. La última vez que su familia la vio fue el 25 de diciembre y a partir de ahí solo tuvo contacto con ella a través de redes sociales. La última vez que María Camila se reportó a través de su cuenta de Facebook fue el pasado lunes. Hoy su familia pone este caso como ejemplo y hacen un llamado para que no se reporten más casos similares. María Camila León, de 15 años de edad, había desaparecido hace una semana en el municipio de Río Negro, Antioquia. Luego de fuertes operativos en el sector Alto Bonito, fue encontrado su cuerpo con signos de violencia. Desapareció el pasado miércoles del sitio donde residía. Posteriormente, el día de ayer hacia el mediodía, nos informamos de que había un cuerpo semi-enterrado en zona boscosa. Está allí encontrada con signos de violencia sexual y de arma blanca. Cuentan sus familiares que la menor de edad se había ido de su casa a finales de 2015. La idea es que muchos niños tomen conciencia, que están en la calle en la misma situación, llevados las malas amistades, el vicio de todo. Que tomen su hogar, que retengan sus casas, a su estudio. Lamentablemente no vivía con sus papás, se había ido la última vez desde el 25 de diciembre de su hogar. Estaba conviviendo con un tipo de 30 años y solo se reporta su desaparición oficialmente hasta el viernes en la noche. Las autoridades recogen a esta hora información con la comunidad y ofrecen 20 millones de pesos de recompensa para quien dé información que ayude a esclarecer el homicidio. Miren, las autoridades de este municipio hacen un llamado muy especial a los padres de familia que tengan menores, que se hayan ido de sus hogares y que estén conviviendo con adultos mayores o que hayan sido raptados por grupos delincuenciales. El llamado a esos papás es a que se acerquen hasta las estaciones de policía para que sea la autoridad quien ayude a que estos menores retornen a sus hogares. Me despido con una cifra. El año anterior se reportaron en todo el departamento 53 casos de menores víctimas de homicidios. Seis de esos casos se reportaron en este municipio en donde hacemos presencia a esta hora. En lo que va corrido de este año ya van dos casos de homicidios con el caso de María Camila León. En Río Negro, Antioquia, Beatriz Rojas, Noticias Caracol.